¿Qué es el Pastor David? El Pastor David, pero el día miércoles, fueron dos personas a buscar a su esposo para matarlo. Y por lo tanto, ella me llama inmediatamente y yo le envío el culto del miércoles grabado en audio. Y mientras tenían al esposo en la parte de afuera de la casa, ella inmediatamente conectó el culto del miércoles desde Bogotá, grabado en audio por el teléfono al bafle. Y ella cantaba fervientemente, lloraba y escuchó la prédica del mensaje del Pastor Principal que usted proyecta los días miércoles. Y mientras ella oraba fervientemente, se llevaron al esposo. Iban armados esos muchachos para quitarle la vida al esposo de ella. Cuando ella termina el culto del miércoles en su casa, en audio con su familia, llega el esposo. Y le dice a la esposa, mami, cuando ellos me dispararon, sus pistolas no dio fuego. Ellos dos veces me dispararon, pero no salió bala, no sonó. Entonces ellos se me acercan y me dicen, tú estás cogido de un buen Dios. Yo creo que tú estás caminando en los caminos de luz. Por lo tanto, te vamos a dejar libre, porque nosotros, a nosotros nos mandaron a matarte. Pero por lo tanto, nosotros tenemos miedo a hacerte daño. Así que mejor vete a tu casa. Y la hermana que termina el culto del miércoles, Pastor, eso fue, hoy pasó, hoy en la, hoy viernes, a partir de las cinco de la mañana llegó, sucedió eso. La hermana que termina el culto del miércoles, Pastor David, instantáneamente llega al esposo y les comenta esa historia de lo que pasó, que le dispararon dos veces, pero no dio juego. Su pistola no pudo disparar, entonces ellos empezaron a temblar sus manos, sus pies, pero no pudieron hacerle daño. Entonces le dijeron que se fuera mejor a su casa, porque él estaba cogido de un buen Dios todopoderoso. Entonces, Pastor David, ese es el testimonio de la hermana Marisela, de lo que pasó, que Dios guardó a su esposo y aún guardó también toda su familia por escuchar el culto del miércoles atentamente y ya no salió desesperada atrás del marido, atrás de esas personas que se lo llevaban para una montaña para matarlo, sino que ella mejor se quedó escuchando el culto grabado que yo le envié del miércoles y Dios salvó a su marido. Pastor David, gran poder de Dios, la hermana está muy feliz, ya hay como unas 10 personas que están recibiendo el mensaje en el charco Nariño Costa Pacífica, cuatro horas en lancha rápida de aquí a mar adentro. Bendiciones, Pastor David y a todos los hermanos que escuchan también este hermoso testimonio en el espacio espiritual de nuestro Pastor Principal.